A ver amigos, que ya se llegó la hora del pastel, formaditos todos, hey, formaditos todos, por favor, aquí, ¿cuánta Luis Miguel? ¿Cuánta Luis Miguel? Formense, güey, ya échale, que se vea la fila, mi rey, acá, mírate, que se vea aquí, acá, se llegó la hora del pastel. Formense, niños, están aquí los chamaquitos ya formados. El chamaco más desmadroso está aquí enfrente. ¿Cuál es el más desmadroso? ¿El Chacotín? Sí, táquenlo. El Luis Miguel de los Unidos. La Cholita ya está formada. Es una de las niñas aquí, en medio de ustedes. Marichu, papelito. Papelito, papelito. Viene el Chacotín. Hola, ay, güero. Hoy es Marichu y mañana al rato es el niño Oceón, todavía falta papelito. Ay, papelito. Güey, ¿a qué sabe? A pastel. A pastel. Es mío, la madre cuesta es mío. Comete algo, Chola. Gracias. ¿Quién es el que anda ahí? Es Cri-Cri. Eh, ahí anda Cri-Cri. Ahí anda Cri-Cri. Ah, la bebé. Doble. ¿Quién es Cri-Cri? Está haciendo frío, güey. Está haciendo fresco. ¿Está rico? Delicioso. De la... De la... De la... De la... ¡Oh, mi gato! El pasito del pastel con el pirata. Eh, sí. Eh, que la rifa... Saca el paso del pastel pirata. El pasito del pastel pirata. El pasito del pastel pirata. Que con Lupita y Lalo. Menchaca. Chilasca piratero. Ahí está el Chilasca. Ay, que devorando este rico pastel. Ahí están las cámaras oficiales de sonido pirata. C.O.T.V. Eh. Creo que grabas. Y tú con él. Y tú con él. Men, tranquila en la cama. ¿Qué devorabas ese rico pastel? Ese rico. A ver. Ese rico pastel. Cholondrina últimamente se ha convertido en una mala. Ah. Desaparece Torro. En segundos ya no hay nada. Ay, güero. Es la Teresa. Es carnívora. La viuda. La viuda negra. Y Liza lo son. Si lo avienta al vacío. Ah, lo avienta al vacío. Trescientos. Ay, no, 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 no. Ay, no, no. Eso no sí. Eh. ¿Por qué no se ha estado chido, güey? Lo cortamos el chile otra vez. Ma. Mira, ese te estorba, Jota. Es que se me estorba lo que le estaba estorbando cuando le estaba dando la muerta. Nos vemos allá en Veracruz. Veracruz. Eh, Veracruz. Sonido e intensidad de la Ramos Millán. Alcaldía Itzacalco. CDMX. Que se arme el último baile. Ah, rentado, papacito. Ricardo, yo falto. ¿De cuál? De ti te amo. De ti te amo. En estos días, creo que en esta semana que viene, papá. A Tijuanaita, la de ella. Sí. Me faltan platos. Tita Vélez, Tita Vélez. ¡Una roca! Sincho, Iván, Sadazac. Ya nos vamos. Eh, grabale, güey. ¡Grabale, güey! ¡Grabale, güey! ¡No! ¿Qué sacas de onda? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Sí sabe, güey? Está perrón. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Esos de la rifa del juez EC2000. Váyanse apuntando. No sé si Lupita ni Lalo contestan. En todo la voy a hacer yo desde acá, desde Tlaxcalita la Bella. ¡Vámonos riendo! ¡Hey! ¡Y tú con él! ¡Devorando! Dicen que esto es bueno para las penas. Es bueno para las penas. Se te olvida por un ratito. ¿Sabes cómo se llama ese pirata? ¿Cómo? Scott Ranch. ¡Sí, Scott Ranch! Scott Ranch. ¡Grabale! Se llama Rancho, Rancho, eh. Se llama, eh. Se llama Rancho Medalla. Rancho Medalla. ¡Mmm, guía! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es que hermen! ¡Ja, ja, ja! ¡Aca está la buena! ¡Ja, ja, ja! ¡Corre, hijo, corre! ¡Esta es la que nos vamos a pistear! ¡El Luis Miguel de los Unidos! ¡Ahí está Luis Miguel! ¡Este es el Luis! ¡Vámonos! ¡Luis Miguel! ¡Ahora qué, pa-panes, pa-panes! ¡Ahí está el panes! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí, güero! ¡Eh! ¡Saludos desde Puebla! ¡Ahí va! ¡Ya! ¡El vasito de Crico Jackson! ¡Crico Jackson! ¡Mira, Crico Jackson, mira! ¡Mira, Crico Jackson, mira! ¡Mira, Crico Jackson! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, Crico Jackson! ¡Crico Jackson! ¡Crico Jackson! ¡Eh, espérate que anda Luis Miguel de los Unidos! ¡Eh, Luis Miguel! ¡Pasque! ¡Pasque! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Desde Manzanillo, Colombia! ¡Ya, todos desde Cancún! ¡Ahí viene la parca! ¡Ahí viene la parca! ¡Ahí viene la parca! ¡Ya está bailando la parca! ¡Aquí ahora empiezan en Zalapa! ¡Vámonos a Zalapa! ¡Ahí nos vemos, Zalapa! ¡Ahí ta! ¡Vámonos a Zalapa! ¡Vámonos a Zalapa! ¡Ahí viene la parca! ¡Ahí viene la parce! Montflorente de Bronx, New York ¿Qué es la puerca ahora que? Vámonos a Cancún ¡Ay güero! Ya se subió a un ladrillito ¡Ay ahora qué es! Así es, Auris ¡Ay nos vemos a las nueve! Jalapa, Veracruz ¡Ay no es para el Catrín! ¡Ay para el Crico! ¡Ay va Crico! ¡Ay está Crico! Ya está bailando Crico Jackson Ya está bailando Crico Jackson, señores ¡Ay ya le salió a este! ¡Ay ya le salió! ¡Saludos Mario Alberto! ¡Saludos Mario Alberto! ¡Saludos! ¡Saludos Margarita! ¡Ah Crico Jackson! ¡Está bailando Crico Jackson! ¡Está bailando Crico Jackson! ¡Saludos Margarita! ¡Saludos Margarita! ¡Saludos Margarita! ¡Está bailando Crico Jackson! ¡Ahí va El Pestecado! ¡Ahí va El Pestecado! ¡Saludos哈哈! Toluca, Cardi, Labón, siempre con piratas. Monterrey, Nuevo León. Salas, salas, saludos. El baile otra vez. A la Pantera de Esperanza, Puebla. Saludos. Mi compadre, no estarás asustado. Mi compadre, no estarás asustado. Carlos está durmiendo. Vámonos, Jalapa. Amigos de Jalapa, ahí nos vemos ahorita un ratito ya. Y después cerramos con Master Pony. De este lado de Tepiaca, por este lado. Vámonos. Y si nos vamos en mesa. ¡Ay, mamá, papá! Dejen que quiten los anuncios de yo y tú. Para la familia Martínez Huerta. Santa María Magua Tulaida de God. ¡Gracias! 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 ¡Dónde fue! Chodonrina, te amo. Dice Julio Rivera. ¡Ay, güey! ¡Gracias! Ribera, saludos a Julio Rivera, de Zacatlán de las Manzanas, Puebla, hasta Los Ángeles, California, los ponchis de San Francisco, Luis Miguel de los Unidos. Muerte en Veracruz, ay papá, aquí hay fiesta todos los días. Ay, hasta el papá del mocho. Ahorita estamos en la Cala la Bella. Ahora estoy aquí. No, 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 no. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Que les vaya muy bien. Ay, que van con Diosito. Nos vemos. Cuídense. Cuídense. ¿Ve? Que más calera Si que, si que Si que El disco de las flores Ay, bueno Que útil Saludos desde Cuatro De los reyes Donde esperamos hasta la mañana Hasta León, Guanajuato Rafael Azmequita Ya nos vamos Ya nos vamos Calapa Veracruz Allá nos vemos Hasta New York El mes de la 12 Juegos de la Sarmiguelito Ya nos vamos Calapa Veracruz Ya nos vemos